No se que hora sea Si se que son las 10 Son como las 12 Ahí en Perú Como que no sabe que hora en Perú No, aquí si se que hora son las 10 ¿Qué hora? ¿Son las 10? ¿Estás seguro que son las 10 allá? No, son las 12 y 45 Van a ser las 11 Venga, pero me dejaron solita Casi que ahí va acá Ahí va ya está bien ¿Cómo vi que marcaron allá? Son unos malos No, yo me equivoqué